Con la práctica de la radiestesia podemos desarrollar una gran percepción e intuición, es más, va a llegar un momento en que a pura vista vamos a ser capaces de percibir y sentir muchas cosas, a veces ya ni es necesario usar el péndulo porque la información llega, se proyecta en la mente, surge y se manifiesta, esto sucede mucho en teleradiestesia, al menos en mi ha sucedido, veo una foto, una imagen de una persona que está desaparecida y me comienza a surgir esa información, de hecho en algunos casos he llegado a sentir energías que se encuentran por ejemplo en una casa y solo por medio de fotografías, cuando esta información es más clara, más nítida, siento una sensación de emociones, en el caso de percibir entidades, siento miedo, impresión, en personas que han sufrido algún tipo de daño o sufrimiento, puedo sentir parte de ese dolor y también se me muestra en una imagen mental. Hace poco tuve una experiencia muy enigmática, un amigo me envió unas fotos de un patio de una casa donde se creía había un tesoro enterrado, me concentré y analicé el material, percibí huesos y también elementos ferrosos, tiempo después mi amigo me confirma el hallazgo, en efecto encontraron antiguas osamentas de un ser humano, es ahí donde te das cuenta de que realmente se puede ver y percibir más allá de lo que se cree, cuando comienzas a desarrollar estas habilidades no solo percibes estas cosas sino también como en mi caso resurge una nueva visión, ves las fallas en la sociedad, te centras en la realidad y comienzas a ver el mundo de otra forma, aprecias la naturaleza que te rodea, la tierra y todas sus formas de vida, te conectas con ello, te vuelves un ser humano más consciente, introspectivo, no sé si a todos les suceda esto, bueno tampoco es verdad que solo con la práctica de la resistencia me ha sucedido, pero creo si ha tenido parte, hace escasos días un amigo y yo ayudamos para buscar a una chica desaparecida, después de marcarme confirmaron que muy cerca del punto de mi amigo encontraron restos humanos, desearía no sean de esa mujer, pero es impresionante como la marcación de mi amigo coincidió con ese hallazgo, en fin mientras más te adentras en esto, más cosas descubres y experimentas y solo quedrás aprender más y más, no dejes de intentarlo, de seguir practicando, cree en ti y en lo que haces y verás como poco a poco los resultados se manifiestan, gracias por llegar hasta esta parte del video, un saludo. Amén. 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 Amén.